Continuamos en el rumbo de la mañana, quiero aprovechar este tiempo para rechazar de manera categórica el código de ética que Luis Abinader y el gobierno del PRM han aprobado a través de una orden departamental en el Ministerio de Educación, por medio del cual Luis Abinader prohíbe que se hable de Dios en las escuelas en República Dominicana, reitero Luis Abinader acaba de aprobar a través del Ministerio de Educación una orden departamental que aprueba a su vez el código de ética que va a regir las relaciones entre estudiantes y profesores por medio del cual prohíbe que en las escuelas dominicanas se hable sobre Dios se abre, se hable de religión, de manera que no podrá tocarse tema vinculado a la cristiandad no podrá hablarse en las escuelas según esta orden departamental emitida por Luis Abinader y el gobierno del PRM en el Ministerio de Educación de la Biblia oh, no se podrá hablar de la Biblia ahora en las escuelas de República Dominicana lo cual constituye una violación absurda una violación obscena incluso a la ley 44-00 pero sí, es que son ignorantes, es que no tienen idea de lo que están administrando es que están haciendo cosas sin darse cuenta lo que se están llevando por el medio la ley 44-00 establece con carácter innegociable la lectura de la Biblia en República Dominicana en las escuelas dice, óigame bien, en el artículo 1 de esa ley se modifica la Ley General de Educación número 66-97 del 9 de abril del 97 párrafo 1 se establece a nivel inicial, básico y medio después del izamiento de la bandera y entonación del himno nacional la lectura de una porción del texto bíblico párrafo 2 del artículo 1 de la Ley 44-00 se establece a nivel inicial, básico y medio en la instrucción, la instrucción bíblica repito, párrafo 2 del artículo 1 se establece a nivel inicial, básico y medio la instrucción bíblica que se impartirá por lo menos una vez a las semanas los programas de métodos de enseñanza bíblica serán propuestos por varias instituciones párrafo 3 o sea, la Ley 44-00 incapaces, incompetentes, ineptos de este gobierno la Ley 44-00 ordena que se enseñe la Biblia en las escuelas de la República Dominicana Luis Sabinader y como usted sabiendo eso Luis Sabinader usted aprueba esta orden departamental en el día de ayer que prohíbe que se hable de la Biblia y que se hable de Dios en las escuelas dominicanas yo voy a ver o sea, yo voy a ver si el episcopado de la Iglesia Católica se va a quedar callado yo voy a ver si el liderazgo protestante se va a quedar callado o sea, y aquí no hay nada que ocultar y aquí no se está disimulando nada lo que ha hecho allá en Nicaragua Daniel Ortega que ayer mandó a cerrar la sede central de la Iglesia Católica ya aquí aquí no estamos lejos de eso o sea, Luis Sabinader acaba ahora mismo de violar la ley 44-00 que ordena la enseñanza bíblica en las escuelas y lo acaba de hacer a través de una ordenanza departamental del Ministerio de Educación otra violación de la ley ya no le caben más violaciones a la ley a este gobierno entonces yo quiero saber si la gente que ama al Dios de la Biblia que predica al Dios de la Biblia va a seguir creyendo que esta gente son amigos de ellos o sea, yo quiero imaginarme que a partir de este momento todo lo que hemos dicho yo estoy muy airado me siento me siento muy irritado me siento muy irritado con esta gente porque son unos perversos mientras le abren sus puertas a los narcotraficantes para que sean sus candidatos mientras están cogiendo cuarto al empresariado corrupto para permitirle que arrasen con todos nuestros recursos naturales entonces también quieren cerrarnos la posibilidad de instruir a nuestros niños en las escuelas con el texto bíblico como decía Washington es imposible gobernar un país sin la Biblia en la mano caramba yo sé que ustedes odian la cristiandad yo sé que este gobierno repudia la fe sé que este es un gobierno progres que quisiera que todo el mundo fuera homosexual que quisiera que el aborto estuviera haciéndose en cada casa en cada calle en cada esquina yo lo sé es un gobierno ideológicamente enemigo de la cristiandad y de la fe judeocristiana lo que yo lamento es que haya gente que se llame ser cristiano católico evangélico lo que sea y que estén detrás de esta gente ustedes también son sus enemigos BRM es un partido institucionalmente enemigo de la fe judeocristiana la orden departamental que se emitió en el día de ayer por disposición del presidente Luis Sabinader en el ministerio de educación prohíbe que se hable de Dios de la Biblia y de todo lo que tiene que ver con la fe judeocristiana que ha caracterizado este pueblo dominicano revestido en un código de ética disfrazado en un código de ética que barbaridad pero cuanta irritación pero y hasta donde es que ustedes van a llegar con este pueblo y que fue lo que le hicimos y de que es que se están vengando ustedes cuál fue el daño que le hicieron los dominicanos en estos 20 años como si fuera bueno nos dejaron 20 años fuera del gobierno ahora le vamos a dar hasta desaparecerlo vamos a destruir las bases fundamentales de la sociedad que es la fe judeocristiana vamos a acabar con los cimientos de esta fe porque si debilitamos esa fe debilitamos al pueblo y si vamos a coger dos llamadas aunque sea estoy muy irritado muy irritado y diga usted si usted está de acuerdo con que se prohíba hablar de Dios en las escuelas como el PRM y Abinader quiere llámenos al 809 682 9850 perdonen que le haya dejado tan poco tiempo hoy las líneas internacionales 1833 380 0062 diga usted muy buenos días yo no estoy irritada es que yo no puedo decir con palabras lo que realmente como una persona consciente que entiende que lo que está pasando en nuestro país y lo único que nosotros teníamos como un poco de muro de contención a toda esta vulgaridad y barbaridades que existen en nuestra sociedad hoy en día en que estamos sepultando la familia además de eso hayan hecho eso nosotros seguimos teniendo la Biblia en el mismo centro de la bandera increíble gracias por esa llamada diga usted buenos días buenos días si quiero hablar en el aire está en el aire díganos corra si buenos días mire yo estoy totalmente estupefacta con las medidas que está tomando este señor que nos gobierna porque eso de prohibir la Biblia en las escuelas cuando nuestros estudiantes nuestros jóvenes lo que más necesitan del señor en estos momentos como está esta juventud escarrilada totalmente sin norte por favor es lo que ellos quieren muchas gracias diga usted un abrazo un abrazo un abrazo